Hola que tal chicos, bienvenidos a un video mas sobre VentiHurtel, yo soy ZagatoSan y en esta ocasión quiero mostrarles la clase rifle a nivel máximo que es el nivel 30 porque definitivamente es la clase mas poderosa que tenemos hasta el momento, así que dicho esto, comencemos, juguemos Roblox Bueno chicos ya estamos dentro del juego y quiero mostrarles lo que tengo, tengo precisamente el arma a nivel 30, al nivel legendario, también tengo algunas runas que me incrementan el daño, también tengo la armadura a nivel legendario que es la de nivel 30 y también el casco y la armadura chicos Y tengo estas características, estas las tengo todavía en épico, no las he subido mas porque ya confirmaron los desarrolladores que están trabajando en el siguiente mapa, entonces quiero ver si en el mapa numero 4 hay mejores armas, así que no quiero adelantarme, quiero tener todavía poco de recursos porque así te gastas bastante Tengo también este de aquí, 9% mas de daño y 12% mas de critico, tengo estas balas que me da 11% mas de daño y también los hace sangrar chicos, esta buenisimo este Y estas Tesla Bullets que son las mas que son las mas complicadas de conseguir desde el punto de vista porque es un poquito arriba del 1% en el ultimo ride para poderlas conseguir Me da mas critico pero me da esto de que ya cada vez que dispare electrocuto y si hay alguien cerca se hace la cadenita de electrocución se dice, no estoy seguro Pero bueno, se hace ahí la cadenita chicos, así que vamonos directamente a, yo creo que en hard porque en un ride es muy largo, quiero mostrarles el poderío que tiene esta arma Y ya estamos aquí iniciando la partida chicos, vamos a, vamos a, quiero mostrárselos porque esta poderosísimo esto Te fuiste, 2962, vieron eso, 2954, sinceramente yo nunca he bajado tanto ni con la clase katana, ni con el arco, ni con ninguna otra cosa Vean, se van, adiós, super poderoso, si yo se que esta en hard pero creanme también en el ride es super poderosa 2945 con critico y déjenme decirles algo, esta arma hace muchísimos criticos y aparte de todo en cadena con las balas Tesla Que da un rayito, ah me están atacando por atrás y yo ni en cuenta, se van y da 1300 de daño a nivel normal chicos, a nivel normal Pero eso no, no se detiene ahí, tiene precisamente esto de aquí que es su poder especial Que puedes hacer un tiro cargado y sale de dos maneras, ya sea que saque como escopeta varios disparos Pero obviamente dispara expansivamente o que concentres toda la energía en un solo disparo Quiero mostrarles, quiero mostrarles precisamente como esta esto de que ataca expansivamente Tomala, 5900, vieron el critico de 5900 y 2800 de modo normal Y eso no es lo mas poderoso chicos, déjenme decirles que tiene otra opción, este precisamente, este disparo Lo voy a utilizar contra estos dos que están aquí y es dejar presionado Q hasta que cargue Si hace una sola línea y soltamos 11359 Está de locos chicos, de locos O sea, aparte de que hace críticos prácticamente Ahí me están atacando por atrás otra vez Hace críticos prácticamente, no se, 7 o 6 veces de cada 10 disparos Está genial su ataque, este cargando Tiene también otro ataque, pero eso no me ha salido Es una de las modificaciones que tiene precisamente todas las armas, todas las clases Que eso se lo agregaron hace algunas actualizaciones chicos Pero vean, vean como destroza 2954 Más el sangrado, más las balas Tesla Esto es una, esto es una masacre para los pobres enemigos Se van, adiós, todos de a uno Y seguimos, creo que ya es la última, es la última parte Me estoy divirtiendo tanto que Que ya no sé ni cuántas partes llevo A ver si hay algún fantasmita por aquí Ninguno se atrevo a salir Adiós, te llamabas, te fuiste Bájense, si se atreven, bájense Te fuiste también Y fíjense, lo maté y no fue crítico chicos No fue crítico Y se van chicos O sea, está en hard Pero también, también en el raid Nada más que el raid hubiera sido bastante largo Son como 12 minutos de toda la contienda Ese si me aguantó Pero no fue crítico Tómala y te vas Vean, está súper divertido jugar con esta clase rifle Que sinceramente creo que Ya con todo lo que estamos teniendo Subir a una clase a nivel 30 No es nada complicado Ya vamos contra el boss chicos Y lo que les decía Vamos a cargar Tiene 35.600 de vida Cargamos Soltamos 11.300 Más los disparos Que les estamos haciendo Ahorita ya lo hicimos inmune Esto es parte de De su habilidad Y a partir de aquí Ya No hay ningún ataque Que no saque Ay, casi Casi lo mato Le quedan 1.200 Casi lo mato Sin que me matara chicos Pero Un disparo más Y te fuiste ¿Cómo la vieron chicos? ¿Cómo vieron esta clase katana? Que en lo personal Me parece genial Sinceramente Yo sigo pensando Que es la mejor clase Es la más poderosa No es la más rápida Pero si es la más poderosa Hasta el momento chicos Y les recuerdo Que para poder conseguir Esta clase rifle Necesitas nivel 20 en arco Y nivel 20 en staff Es un poquito tardado Lo reconozco Sinceramente Pero vale muchísimo La pena Y 2.500 De estas gemitas Rojas Que las puedes también Comprar con robux Realmente no son tan caras Serían 300 robux Vendría siendo Como 500 robux Aproximadamente Tampoco es muchísimo Dinero Son como 6 dólares 7 dólares Dependiendo de donde Estés viviendo Así que vale muchísimo La pena Ir por esta clase rifle Bueno chicos Yo soy Sagato San Espero que les haya gustado Este video Si fue así Te invito a que me regales Tu suscripción Y también a que me dejes Tu like Y también te invito A que veas esta lista De reproducción No tengo más videos Sobre Venture Team Nos vemos en el siguiente video Chicos Hasta luego Chao Chau